Acompáñenos esta semana en la entrevista realizada al presidente del ENADE y director de Fundesa. Los invitamos a el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, ENADE, que se celebrará el próximo jueves 10 de octubre en el Westin Camino Real. Este año el ENADE está cumpliendo 16 años y su tema principal es pasar de un estado líquido a un estado sólido. Tema muy importante como un año transitorio de autoridades públicas. Acompáñenos para poder darle seguimiento a la agenda de fortalecimiento institucional que necesita nuestro país, que va a traer a muchos expertos internacionales para tocar el tema de cómo poder fortalecer nuestras instituciones. ¡No te lo pierdas!